Una estructura dedicada al narcotráfico fue desmantelada este día por autoridades de la PNC, Ministerio de Justicia y Fiscalía General de la República. Como parte de un operativo ejecutado en las playas Costa del Sol y El Cuco, se realizaron algunas capturas, se incautaron armas, droga y vehículos. Según las autoridades, uno de los capturados es de origen guatemalteco, tratándose de una estructura que operaba de forma transnacional. El imputado dijo no tener nada que ver con los delitos que se le atribuyen. La operación denominada Diamante 1 y 2 dejó como resultado la captura de 10 integrantes de dicha estructura. ¡Gracias!